El valor de la semana, la disciplina, es el valor militar que se refiere a la regulación del comportamiento de los miembros de cualquier institución, que implica reglas que rigen la orientación de los objetivos y el comportamiento dentro y fuera de la institución, incluyendo todos los procesos que ocurren en el entrenamiento y en la formación militar. Un claro ejemplo de este valor son los cajetes de cuarto año, que con su disciplina y esfuerzo lograron ganar el derrete y el reconocimiento que hoy en día ostentan. ¡Gracias!